Muy de vez en cuando, buscando monedas en páginas de objetos de segunda mano, me encuentro con auténticas curiosidades históricas, que me llaman muchísimo la atención y finalmente adquiero, aunque no siempre puedo explicar muy bien por qué. Es el caso de esta medalla, que conmemora, como podéis observar, el III Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Toledo en el año de 1926, concretísimamente entre el 20 y el 25 de octubre de ese año. Esta última información ya no está en la medalla, la he encontrado por internet. En todo caso, no me negaréis que los motivos presentes en esta medalla son chulísimos, al margen de cuestiones religiosas en las que no voy a entrar. No existe apenas información alguna sobre esta medalla. Ni tirada, ni material, ni nada de nada. Lo cual va a dejar este vídeo bastante cojo en cuanto a contenido se refiere. Os voy a comentar lo que me costó esta monada. La gané en una subasta por apenas 2,30€ a principios del año de 2020, el año de la pandemia. Es decir, que ya lleva conmigo un par de años. ¿Y qué ha hecho todo este tiempo? ¿Me ha llevado colgado al pecho o qué? Lo cierto es que lleva todo este tiempo aparcada estratégicamente en una estantería de mi casa bien a la vista. Pero esto siempre me genera una sensación de contrariedad. A veces compro cosillas que realmente disfruto. Ya no voy a decir que les vaya a dar uso, pero las disfruto realmente, no sé. Al menos no me dejo cientos de euros en estas cosas, sino igual ya no me dejaban ni entrar en casa. En todo caso, ¿qué? ¿También compráis cosillas sueltas que os llaman la atención y que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la numismática? Si es así y os animáis, dejadme alguna que otra batallita en la sección de comentarios. ¿Qué? ¿Qué?